Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí Mailea, vean a nuestro amigo Sig Oh my god, nuestro amigo Sig es totalmente Rosita, saludos para él Y estamos en este juego de Find the Floppa chicos, este juego que está súper increíble Porque han agregado una nueva actualización y se trata de Doors, así es, los Floppas están aquí en Doors Y esto va a ser súper genial, han agregado nueve entidades de Doors Entre ellos, vean, por aquí está la puerta Floppa, por aquí está Screech, también tenemos a Rush, también a figura Ice chicos, de tener Skate Vamos a ver estos y por aquí se coló uno de los Rainbow Friends, vean, tenemos a Naranja Malvado Así que, pues no me enrollo más en este juego y de una vez vamos a comenzar a encontrar nuestras formas chicos Vamos por allá y vamos a empezar en este cuarto, vean, hay un montón de puertas y todas, ok, no todas se abren Y, ok, pasamos a este segundo cuarto y parece que por aquí lo único que hay son fotos de Floppa Vean por acá, oh, esperen chicos, creo que acá tenemos nuestro primer Floppa, claro que sí, vean, si nos acercamos Ya se ve el nombre y les indica que es un Floppa y tenemos a Lámpara Floppa Hemos encontrado esta primera forma, oh, por ahí va Rush, ok, vamos a probarnos nuestra lámpara Vean esto, está súper chula, es una lámpara, literal, tenemos una lámpara, oh, si nos volteamos, vean, somos Floppa de este lado Y de este lado somos un buró, una mesita de noche, está muy gracioso y bueno, vamos a seguir, ese fue nuestro primer Floppa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, acabo de cambiarse! ¡Suscríbete al canal! 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 de doors, literal, la puerta flopa, somos totalmente ah no, pensé que éramos planos, pero no, vean el flopa está totalmente aquí cuadradito, y lo único que tiene enfrente es la puerta, es como si se hubiese atorado y se salió con todo y la puerta, me gusta nos faltan todavía 3 flopas yo aquí ya tengo ice, porque ya la había conseguido y no me di cuenta que no lo grabé, pero nos falta timoteo me falta mostrarles a ice y también a figura, aquí es donde obtuvimos a este flopa vamos a seguir caminando hacia este lado, y por acá, detrás de este armario claro que sí, aquí vamos a encontrar a ice flopa ojos flopa, tiene un montón de ojos y están como encendiendo vean, tiene unos tonos bien raros y vamos a ponernos a flopa, que decía a ver, ah muchos ojos ok, sí, literal, son demasiados demasiados ojos, al igual que rush, no podemos girarnos, vean, para ver la parte trasera de este flopa y esta es una especie de biblioteca que mejor que ice esté aquí para echarle un ojo a este montón de libros, a ver, nos vamos a ir al fondo de esta biblioteca, vean, ahí conseguimos ice, detrás de ese armario que está por acá, donde está el puntito y ahora nos vamos a ir a la parte de atrás, oh es muy bonita, esta biblioteca está bastante grande, está nuestro reloj, que este no está marcando ninguna hora, ya vieron uy, no, no me gusta eso a ver, vamos a subir por esta otra parte porque acá hay muchas cosas regadas, vean esta puerta tiene un candado se me hace que por aquí probablemente va a haber otra actualización y vamos a tener que abrir ese candado, pero por mientras chicos, aquí donde está el candado esta puerta, al final de la biblioteca vamos a tener que subir por estas maderas, vean para llegar hasta aquel ladito hasta aquel punto que se ve por allá por donde están nuestros compañeros nuestros compis porque allá se encuentra ese flupa, pero hay que atravesar toda la biblioteca pero por arriba sigue saltando arriba así que espero no caerme porque si me caigo vamos a tener que hacer oh, se los dije vamos a tener que hacer esto mil chorros, cientos veces a ver, vamos a saltar por acá listo oh, casi salte de más ahora acá listo y ahora vamos a pasarnos pues, no sé saltando es como una buena opción como que siento que te equivocas menos a ver, vamos para este otro otro librero a este otro listo listo ah, ok tenemos que subir por acá dice la flecha no, no no me di me emocioné de más me emocioné de más y le di muchísimo pero no me voy a dar por vencida ok no me voy a dar por vencida vamos amigo tú puedes sígueme el amigo va lento pero seguro ay será que nuestro amigo ya llegó el que el que me encontré acá donde caí ok acá listo ahora sí despacito y vean ya casi llegamos estamos a punto de llegar solo hay que dar un salto por acá pasamos a esta última tablita y por fin pudimos obtener a figura flopa que era esta que es insana y sí no está tan difícil sí, le está divertido me gustó vean es como si fuera el papá y el hijito está muy pero muy chulo oigan pero por qué vean nosotros tenemos las orejas aquí en el flopa obvio pero el hijito es totalmente la figura sí un flopa y las orejitas las tiene aquí en la cabeza me gustaba más esa forma me gusta más como se ve así esa boca esa boca no tiene fondo qué terrorífico los dientes también están bastante manchados y por acá se ve una especie de vena en su cabeza me gusta esta sin duda creo que es mi forma favorita de toda esta actualización de los flopas y yo creo que la de muchos porque todos se los están colocando creo que figura es una de las más pescadas y vean qué épica ok vamos a ir por el último porque solamente nos falta un flopa y es Timoteo y este flopa chicos se encuentra al inicio así que le voy a dar aquí a respondearme y nos vamos a ir por acá a ver salimos en el mismo lugar efectivamente aquí donde está el cuadro del flopa negro y vámonos por acá vamos a entrar a la habitación que sigue y vean aquí en la cuarta habitación aquí donde está este mundo no me había dado cuenta que estaba esa araña ay qué feo araña hormiga no sé qué es y está bastante fea a mí me dan mucho miedo los insectos así tan pequeñitos y tan venenosos no sé por qué no me gustan vean cuántos ojos tiene oh chicos se está llevando este flopa esta araña parece que se está llevando al flopa para alimentar a sus pequeñas arañitos oh no no me gusta esa idea y bueno chicos así conseguimos nuestros nueve flopas aquí en find the flopa morph está bastante chula esta actualización yo les recomiendo que vengan a jugarla y pues nada nos vemos en el siguiente video reten que yo soy mailea suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para no perderse ninguno de mis videos y déjenme un comentario un like se los agradecería muchísimo y por qué se está escondiendo nuestro amigo Zik no lo sé vean está aquí escondido y pues nos despedimos del juego chicos los quiero un montón y nos vemos en el siguiente bye bye